Pusiste el orgullo sobre el amor y no quisiste comprender tu error, error, error Ahora que tengo a otra que me quito el free, que me da calor, quiere que hablemos y no Ay no, 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 lo que tienes son celos Porque tengo a otra más dura y me da lo que quiero Y ahora tú pasaste a cero, tú lo que tienes son celos Porque tienes el tuyo pero sigo siendo el primero Que te mató jalándote el pelo dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, Dembo, dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, Dembo, dentro de un cuarto bailando A mí no te puedo abrazar si te doy esta respuesta Yo no soy el bojo que contigo ahora se acuesta Tu apostaste por tu cuyo y perdiste la apuesta Porque ahora tengo a otra que me da no me la prestas Ahora que ya te olvidé, yo estoy llorando a mis pies Aunque suelte lo que tengo y te voy contra la pared Hablándome del pasado, mami, olvida lo que fue Y ya deja los cabrillo que en la cara se te ve que lo que tienes son celos Porque tengo a otra más dura y me da lo que quiero Y ahora tú pasaste a cero Tú lo que tienes son celos Porque tienes el tuyo pero sigo siendo el primero Que te mató jalándote el pelo dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Dembo Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Dembo, 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 dentro de un cuarto bailando Siste el orgullo sobre el amor Y no quisiste comprender tu error Error, error Ahora que tengo a otra que me quito el freebie Que me da calor, quiere que hablemos Y no, ay no, no, no Ay, mami, para llegar al 21 Primero tienes que pasar al 20 El frío se te puso de agua Y ya ni carne pa' meterle diente Oh, 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 qué pena me da tu caso Tu caso da pena Porque yo sí tengo carne pa' comérmela en cuarentena Tú lo que tienes son celos Porque tengo a otra más dura y me da lo que quiero Y ahora tú pasaste a cero Tú lo que tienes son celos Porque tienes el tuyo pero sigo siendo el primero Que te mató jalándote el pelo dentro de un cuarto bailando Yo vivo entre las muertos y entre ellas soy un fantasma Uno como yo no nací Tampoco va a haber uno que na' caí Yo my beat Diesel Republic DJ Mr. Dale on the beat Aro San Miguel Estudio Wow, 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 wow Ja, ja Caecha la boca 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 Tu lo que tienes son celos ¿Por qué tengo a otra más dura y me da lo que quiero? Y ahora tú pasaste a cero Tú lo que tienes son celos ¡Gracias!